Hola, soy Jorge Luis Alguinzones y les acompañaré en este recorrido de Noticias Nuevo Día. Los Orumos, tecnología médica a su servicio. Y FEN, hospital privado. Eurobuilding, hotel and suite coro. Servirle es nuestro compromiso. Este miércoles 28 de febrero fue firmado en el Palacio Legislativo el documento con las propuestas para un cronograma electoral que fue redactado y será presentado ante el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se le van a presentar al Poder Electoral todas las propuestas de fechas acogidas en el acuerdo del cronograma electoral. Seis borradores del documento fueron socializados para incluir todas las propuestas. Es mentira que intentamos sustituir al CNE. El CNE es el único poder capacitado para convocar las elecciones, dijo Rodríguez durante la presentación del documento del acuerdo. Este miércoles 28 de febrero se conoció extraoficialmente que durante una reunión entre empresarios y autoridades del gobierno venezolano se informó que se derogaría la ley que iba a regular las empresas que ofrecen servicios de delivery. Así lo informó la periodista de la Fuente de Economía, Ginette González, a través de su cuenta en X. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Luigi Pizela, solicitó que el pago del impuesto al valor agregado se haga de manera mensual, con la intención de que esto dinamice el sector. La reforma del IVA y que otra vez se pague cada 30 días porque nosotros los industriales a veces damos crédito de más de 90 días, entonces es complicado, aseguró Pizela. Igualmente propuso la creación de un tributo único para los microempresarios en el país como un ejemplo de los vendedores de frutas, verduras y hortalizas. El Papa Francisco acudió este miércoles al hospital para someterse a una visita médica. En este hospital, una sede del centro en el que ingresan los papas, ya había acudido en otra ocasión para someterse a una tomografía computalizada cuando sufrió una bronquitis. Francisco llegó al centro en un vehículo en el que normalmente viaja y regresó poco tiempo después, según los medios italianos. El Papa celebró este mismo miércoles la audiencia general ante miles de personas en el aula Pablo VI del Vaticano, pero afirmó que sigue un poco resfriado y prefirió que la catequesis la leyera un colaborador. Y esto fue todo en Noticias al Nuevo Día. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nuevo día en línea y para más detalles de las informaciones en nuevodía.com.be Maraveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar, Supermercados, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Hotel Villú, somos tu mejor opción. Servirle es nuestro compromiso. Fabio, uh, ahá, a los nuestros幸 juntos. Aquí, el pepper particular es nuestro compromiso.